¿Cuál era la clave de ganar el partido? Quitando los últimos diez minutos, que nos han creado más dudas, quizás porque nosotros hemos perdido un poco de fuelle en las ocasiones y mediaciones dentro del campo contrario. Y cuando mejor teníamos el partido, con el 3-0, se han metido en un gol y en un segundo gol. Yo creo que prácticamente, aprovechando el viento y aprovechando la oscuridad y una falta de contundencia en el centro del campo, se han metido en el partido. Y al final, siempre está ese susto en el cuerpo. Pero, en líneas generales, los jugadores siguen mostrando una muy buena actitud, están muy mentalizados de que esto va a ser difícil y que todos los equipos pueden robarle puntos a todos. Así que, vamos a valorar todos los puntos que consigamos. Quizás el NM ha sido tan poseedor del balón como en otros partidos, pero al final ha sido mucho más activo. No hemos sido poseedor del balón en el segundo tiempo, en el primero sí. En el primero yo creo que sí hemos tenido más el balón, hemos sabido. Lo que pasa es que al final ellos, precisamente cuando más posesión tenía, ha sido cuando ha venido el robo del segundo gol. ¿Qué pasa? Que han tenido una posesión excesivamente arriesgada y ese arriesgado conlleva que si robas y te metes, pues digamos que el partido se complica. Cuando un equipo lo tiene prácticamente todo perdido, con 3-0, digamos que es fácil mostrarse a la hora de tenerla, a la hora de jugar, a la hora de… Los dos pivotes van al lado de los dos centrales, cuando están defendiendo los tres de arriba se quedan descolgados, incluso cuatro. Es decir, ese partido que se vuelve muy loco, al que va con 3-0 a favor le entran dudas, no sabe qué hacer y el que tiene el 3-0 perdiendo, pues digamos que está en su salsa. Yo creo que eso ha sido un poco lo que ha pasado y evidentemente han tenido dos acciones en las que se han metido en el partido y que, bueno, al final hemos intentado que pase rápido el tiempo porque se complicaba. A lo mejor un poco un exceso de confianza, sí, puede ser. Puede ser que como te veas con el marcador muy a favor y demás haya una pizca de confianza. No es un fallo, no te diría garrafal, porque pasa muchas veces, pero es garrafal cuando lo aprovecha el contrario, ¿vale? Depende de lo que suceda en ese momento, se ve con más importancia o con menos importancia. Pero sí es verdad que necesitamos estar muy activados durante los 90 minutos. No es algo que nos suele pasar a nosotros. ¿Has comenzado jugando con tres centrales en el partido? No, 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 en ningún momento. Lo que pasa es que sí es verdad que Adri en salida de balón se ha metido un poquito más a la hora de salir. Y por eso igual te ha dado la impresión en ataque que estábamos un poco más abiertos en tres. Pero no, inmediatamente se metía a pivote. ¿Y los últimos momentos de lo que tiene, ha sido grave? ¿Algún muscular? Parece que es muscular. Dice que ha notado un chasquido, que bueno, no sabemos exactamente el alcance de lo que pueda tener. Mañana no se puede hacer nada. El martes se hará una eco. Y bueno, pues es un fastidio porque realmente Marcelo, que es el sustituto natural de entre los tres, Padilla, Marcelo y Juan Gómez, si caen dos, pues a ver cómo componemos eso. Pero seguro que tenemos alternativas que podamos hacer. No entiendo por qué llevan tan pocos puntos en cuanto a lo que es juego, jugadores, conozco al entrenador. Sé que es un trabajador incansable, que es un hombre muy capacitado. Pero es que las dinámicas negativas, todo es lo insignificante, los errores insignificantes que uno comete. Le cuestan goles y bueno, siempre hay un gui, ¿no? Pero le veo capacitado para pelear todos los partidos contra cualquier rival. Lo que pasa es que las tendencias y las dinámicas negativas son complicadas. ¿En algún momento, en la que ha quedado, en el 3-2, en el momento que ha visto que hay grave, en el final, ¿cuánto ganó la victoria? Pues mira, si te digo la verdad, evidentemente, si va a tirar una falta, van 3-2, hay una opción de gol, evidentemente. Eso está claro. Lo que pasa es que no entiendo por qué tiene que tirar la falta. No entiendo por qué tiene que tirar. Si va en 95 minutos, ya ha dado 93 y ya va en 94 y medio. ¿Qué pasa? Que si es un saque de banda así, pero si es una falta, no. ¿Por qué se añade un minuto y medio más o dos minutos y más? Yo es que creo que esa incertidumbre que me habla, es innecesaria, solo ha estado por la falta, ¿no? Porque el gol ha sido el segundo gol, ha sido un saque, una falta, ha sido por la falta. Pero es que para sacar la falta van, no me equivoco, 95. Mi pregunta es, a menos de desconocimiento mío, ¿no es que tiene que terminar la falta? Creo que no, ¿no? Termina cuando va en el minuto 93. Si no hay interrupciones en esos tres minutos. No estoy equivocado, creo. Entonces, no le entiendo por qué tenía que tirar la falta. No lo entiendo. Y ya lo acuerdo con nuestro término, la afición es muy exigente. Si ha sido algún vito cuando terminaba el partido, a menos yo la he crecido así, ¿cuál opinión? Yo... Tiene que entender que al tener que adaptarse a jugar en campos diferentes, también es fácil para el jugador. Sí, pero yo creo que tenemos la mejor afición que se pueda tener. Creo que de largo es lo mejor que tiene el club, de largo. Y en momentos puntuales se muestra desconforme. Pero yo creo que es más un sufrimiento que llevan, más que un malestar, ¿no? Yo creo que es un poco un desahogo hacia... Vamos a ganar 3-0 ya. Es una afición sufrida, ha llevado mucho tiempo sufriendo y, evidentemente, tampoco le es grato. Pero es una imagen equivocada la que has percibido, porque yo la conozco del año y medio que llevo, o del año y poco. Y te puedo asegurar que siempre está con el equipo. Y te puedo asegurar que siempre está con el equipo.